Hola amigas y amigos, venimos en un nuevo vídeo a abrir otra caja de Susanita. En esta ocasión vamos a abrir la caja de Abril. Ya sé que os dije que quizá la abrísemos en directo, pero por cuestiones logísticas no me ha sido posible, entonces la vamos a abrir en este vídeo porque también estamos probando un nuevo equipo y vamos a ver cómo nos funciona. Ahora, bueno, vamos a hacer un cambio de cámara, este aparatito que me hace el cambio de cámara, vale, esta sería la caja de Abril, ya veis que directamente la pegatina venía aquí, bueno venía aquí un poco pegadita pero se me ha despegado, la pegatina de Fidelidad. Y quitamos el envoltorio para abrir la caja. Y aquí ya encontramos la tarjetita, dice, nunca es demasiado tarde para ser quien quieras ser, quien quieres ser. Espero que vivas una vida de las que te sientes orgullosa. Y si ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para empezar de nuevo. Este es el contenido de la caja, vale, a ver si lo vemos así. Ahora repasamos uno a uno, vale. En esta ocasión no venía el paquete envuelto, sino simplemente con una tirita de papel. Y por aquí ya empiezan a aparecer los patrones, un paquetito de hilos, unos hilos Medler. Tiene pinta de que es un paquetito personalizado por la marca para ella, porque esta pegatina no es la pegatina de Fidelidad. Es distinta, vale, con el nombre de la marca. Entonces es posible que la marca haya preparado este kit con estos colores para ella, o que lo haya personalizado ella directamente. Vale, vamos a ver. Vale, vemos el contenido. Que dice que es una carpeta y estuche Edelweiss. Edelweiss. Y además veo que lleva una técnica bastante chula. Una técnica de aplicación, bueno, os puedo enseñar esta foto quizá. ¿Veis? En la que veis que lleva algunos bolsillos con tejido transparente, con telas transparentes. Muy chulo. Ese sería el proyecto. Vemos que la caja contiene una cremallera. Una cremallera que mide unos 60 centímetros. Con doble... Con doble... ¿Cómo se llama esta pieza? Bueno, el pasador. No sé cómo se llama. Aquí vienen... Dos, tres, cuatro, cinco pedacitos de una tela que no sabría decir qué tejido es. A ver si lo pone por aquí. No, no lo pone. Es como una especie como de lino. ¿Vale? En colores muy chulos. Me parecen bastante a la realidad, tal y como los vemos en la cámara. Sí, son muy parecidos. ¿Vale? Y luego tenemos uno, dos, tres, cuatro. Vale, pues entonces van a ser estos cinco. O sea, estos ocho de aquí van a ser los Fat Ales. Y este que es un poquito más grande es el Fat Quarter. ¿Vale? Entonces los ocho Fat Ales son 20 euros y el Fat Quarter 4,50. ¿Vale? Dice que lleva dos cremalleras. Ah, cursor. Esto se llama cursor. Por lo tanto, probablemente no es que sea una de 60, sino que lo vayamos a adaptar a dos más pequeñas. Porque lleva dos cursores. ¿Vale? Esas dos cremalleras. Son 1,20. Las instrucciones eran 5 euros. Luego tenemos aquí un pedacito del vinilo. Pues que será para hacer los bolsillitos. Es un trozo de vinilo de 25 por 60 centímetros. Que cuesta 90 céntimos. Los hilos que hemos visto antes son 7 euros. Y espera, porque vemos que viene por aquí otro proyecto. Este es un formato kit. Por lo que veo que viene completito el paquete. Con el que es para hacer una bolsa crazy head. ¿Vale? Es una bolsa con la técnica del crazy. Y aquí tenemos los materiales. Estos son los colores con los colores con los que montaremos el crazy. Y aquí tenemos algunas cintas para los acabados de las costuras. Y este material de aquí, pues que no tengo muy claro que es, la verdad. Entiendo que será para montar encima el corazón. Para aplicarlo en este pedacito de tela. Bueno, pues lo veremos cuando hagamos el proyecto. Vale, este es el kit de la bolsa. Este viene el patrón. Y la bolsa en sí misma. Aquí está la bolsita. Como ya la hemos visto en cajas anteriores. Y bueno, pues esta es la cajita del mes de abril. Está muy chula, la verdad. Muy completita. Espero que os haya gustado. Y bueno, ya sabéis. Si os gusta el contenido de la caja. Yo os voy a poner en la descripción los datos de su web. Para que podáis buscar más información. O contactar con Susanita si lo necesitáis. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en la próxima cajita. Que ya la tengo en mi poder. Os la dejo también grabada. Nos vemos en la próxima cajita. Hasta pronto.